Ojos que han derramado tantas lágrimas por penas de dolor Música Y canto de tristeza porque lo nuestro terminó Te vas, ya nunca volverás, te olvidarás de mí Y hoy muy triste me quedo solo Que se no me provoquen Porque nunca sufras, que nunca llores así Escucha esta canción que escribí para ti Mi amor, con esta mi canción he venido a pedir Que nunca sufras, que nunca llores así Que encuentres cariño y todo el amor que yo jamás te pude dar Tú que eres tan buena mereces tenura y cariño Yo tuve la culpa de todo, no supe Tu amor aquí la da, merezco tu olvido y tu ausencia Ya nunca tendré más tu amor Adiós mi amor Hoy con esta canción que escribí para ti Mi amor, he venido a pedirte que perdones Por favor, por favor, por favor, por favor Sé que nunca tú quedas con él y yo quiero por último decirte por qué. Yo te seguiré amando a Dios, mi amor, voy con esta canción y escribí para ti, mi amor. He venido a pedirte que perdones, por favor, por favor. Otra vez, otra vez, todos, todos, mira. Sé que nunca tú quedas con él y yo quiero por último decirte, amor, que yo te seguiré amando a Dios, mi amor. Hoy con esta canción escribí para ti, mi amor. He venido a pedirte que perdones, por favor, por amor, mi error, mi adiós. Oh, 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 oh ¡Gracias!